Muchas gracias, dice exige una explicación de esto, vamos a ver, vamos a ver que pasa Mientras tanto que comiencen las preguntas de la vida, Iván Wolf, la explicación de esto es Oh Dios, oh Dios, no, por favor no, no, quémalo, por favor quémalo, quémalo, quémalo Le quedó muy bonito el dibujo Banda ya estoy a unos años de tener este, de tener vibes ahí de DILF Sí, así es, escuchaste bien Marco, estás destruido, se acabó, ¿a quién esperabas impresionar? Nadie eres como tú, monstruo, el plezón con su torta Oye, yo quiero ver esto, es que se confirma su incursión en Beastars, este güey Le quedó bien, pero quémelo Te blanquearon, me whitefacearon banda, me hicieron whitefacing, sí Está chilo, putez furro أو ATM Oye, yo quiero verlo Yo, en cambio, lo ados